Hola, buenos días. Este es el podcast a todo punto. Os hablo desde Madrid, España y va a ser un podcast de tejido, mayormente. ¿Qué es lo que hago? Tengo aquí en Madrid también un taller de punto. Bien, me podéis encontrar, me llamo Aguna, me podéis encontrar en Raverly como GAPE y también en Facebook como a todo punto y en Instagram como a todo punto. Bien, notas de este podcast podréis encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Ahí estará todos los enlaces a los proyectos hechos y en curso y todo eso. Bien, la estructura de este podcast. Voy a hablaros sobre mis proyectos acabados que son muchísimos porque ya no he grabado desde junio, parece. Vale, he hecho hace poco un podcast sobre mis vacaciones en Letonia, pero ahí no he contado nada sobre los proyectos, sobre lo que tejo. Entonces, luego voy a hablaros sobre los proyectos en curso, sobre proyectos futuros y sobre mis compras. También quiero deciros que he hecho un tutorial sobre montaje letón que utilizo habitualmente para mis calcetines. lo podéis encontrar antes. Es sin palabras, así que espero que os encuentre, me encanta. Bien, también hace poco he lanzado un test, una prueba de calcetines, una prueba de patrón de calcetines, que esos eran mis calcetines que he tejido ya muchísimas veces. Se llaman barpa, que en letón significa una cosa que no sé ahora mismo cómo pronunciarla, cómo se dice en español. Vale, lo busco y os lo pongo. Bien, también en Letonia había participado en un calcetines que se trataba de acabar los proyectos empezados. Como yo en Letonia empezó en agosto y duró todo el mes de agosto. Pero como yo en Letonia no tenía tantos proyectos empezados, empecé algunos también. Me gustó mucho el sistema, el sistema de cal, porque era un cal de, con los, ¿cómo se llaman esos? Unas cosas con las que juega y las tiras, ¿sabéis cómo se llaman? Vale, ya no sé. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Y ahí se pone número. Ahí hay los números de uno a seis y puede tocarte cualquiera. Y en ese calcetines una lista con seis o doce o da igual el número de proyectos. Y también, bien, una lista. Y entonces tirabas las cositas esas. ¿Cuántas? No. Tirabas la cosita esa y te salía un número. Y entonces tú ese día tendrías que tejer ese, ese número de tu lista. Y tirabas otra vez para saber cuántas vueltas tienes que tejer. Vale. Habitualmente, si empiezas, habitualmente tejes más vueltas. Pero, por lo menos eso. Tenías que hacer una foto antes de, de empezar a tejer y después de empezar a tejer como una, una cosa que se quede, que se quede bien documentado. Eso a mí me encantó mucho porque me da igual que puedo participar en un calcetines que pone para acabar tus proyectos, pero si no hay un sistema como acabarlos, no, no sé, no, no me vale. Así que ahora mismo intentaré hacer mi propia lista con, con todos mis proyectos inacabados e intentar a, a moverlos así. Me, me, me parecí muy, muy bien. Bien. Eso para empezar y ahora los proyectos acabados. Los proyectos acabados, entonces he acabado ranúnculos de Midori Hirose que tejía para, para mi amiga. Es celotejilla de Kid Mojer y de una cosa, de una cosa así, que se llama, mira, el color se llama México, es así. Una cosa así, lo había comprado hace muchísimos años, hoy en día no, no compraría nada tan, tan sintético. Lo compré hace mucho, pensaba que no me iba a llegar, pero mira, me, me, me han sobrado cuatro, cuatro ovillos. O, incluso más, vale, no, no, no me acuerdo cuántos tenía, pero me ha sobrado. Así que estos ovillos voy a, voy a, voy a proponer a, a ver si alguien, alguien los quiere. Voy a poner en Instagram unas entradas con todas, con toda esa lana que tengo ahí, que seguro que no la voy a utilizar. Que no solo es lana mala, que también hay, hay lana buena. Mira, esta que es de capia, que es una seda, lana y viscosa. Y esta otra, que es 100% seda, que había pensado tejer algo de rayas. O esta, esta que también es de Katia, que, no sé, lana que no, que no tejo. y que he participado también en el call de Yarnitas sobre limpiar tu stash y vale, eso ya lo he hecho también antes pero Yarnitas era como un llamamiento de verdad hacerlo de verdad limpiar el stash y también últimamente intento hacer algo con la lana que ya tengo y utilizarla entonces, con esta lana he tejido un Ranunculus que no tengo, que lo he acabado lo he acabado en letona que se acaba muy rápido que Ranunculus es con las agujas de 6 y nada, no hay ningún, es un patrón súper entretenido y habitualmente queda bien yo también tengo un jersey que llevo de esos, de Ranunculus entonces lo he tejido para mi amiga, ya está en Letonia, ya se lo he devuelto, se lo he dado y el dibujo no se ve como en todos los Ranunculus que he tejido, en ninguno el dibujo se ve pero eso la verdad que no me, no me preocupa tanto le vale, que eso también es importante y ya está, no tengo foto porque no, simplemente se lo he dado antes no tenía posibilidad de hacer una foto, ya se lo he dado y no, no he hecho foto otra cosa que he hecho, que tampoco tengo foto es Sanctuary de Stephanie Earp, no sé cómo se pronuncia su nombre que era igual que el mío era el mismo patrón, lo mismo todo, la misma lana, incluso que la lana era de la lana era así, de Encarnay Arms era 56 lino y 44 algodón en 100 gramos tenía 462 metros con ese he tejido, tanto el mío como el otro el encargo de de que me llegó lo hice con las agujas de dos y medio que son bastante pequeños, pero como sólo tenía que tejer el cuerpo y tampoco era nada así grave y oh me, para la talla que era, que talla era era de 100 milímetros eh, perdón 100 centímetros de contorno de pecho me ha salido dos agujas exactas dos así casi que no me ha quedado nada lo había llevado a letonia pensando acabarlo en letonia pero no lo pude acabar porque no lleve mis agujas mis agujas de chiago y ese lo había empezado con las agujas de chiago y no no tenía de dos y medio más pequeños de knit pro y un rollo es que olvidar las agujas en casa es un rollo pero bien así que tenía que acabarlo cuando llegué ya a Madrid qué más ah también he acabado una una camiseta que se llama peonía o es una camiseta de Ines Cuechone o de una diseñadora letona solo ha organizado la la clase de no sé la clase online de de tejer camiseta no hay ni patrón ni nada ahí había que había que calcular según tu contorno de pecho y según tu contorno de brazo había que calcular todo todo tu misma que no venía nada hecho y además podías utilizar la lana que te daba la gana así que podías hacerlo tanto más grande como más pequeña y no si eso claro eso siempre pero tanto con aguja más gorda como con más finita y yo lo hice con un algodón con un algodón del que ya he hablado con vosotros mira de este algodón de este algodón es como una una un acorde es como un acorde tejido y lo tejí con las agujas de tres y medio que me parecía mucho para esa lana pero me ha quedado bien no se transparenta no no está completamente llevable o es un es un algodón sin mercerizar sin teñir sin sin nada a veces incluso podía encontrar unos ramitas y cosas así en él también supongo que es un color natural que así es el algodón es como blanco roto así un poquito blanco blanco no es es así no sé amarillento como color leche algo así así que yo digo a la diseñadora que tiene que hacer el patrón pero ella me responde que tiene muchos patrones y que poco tiempo y tiene cuatro hijos y todo eso que no es tan fácil bien en ese patrón me he topado con una cierta discriminación a las personas delgadas porque la diseñadora había hecho como unas líneas que venían desde la sisa que venían abajo así pero claro yo empecé a hacerlas y en un momento entendí que se me van a juntar las líneas en el ombligo que no luego me han dicho que tendría que dejar más más vueltas sin hacer el agujero pero como ella lo había hecho ya en cada segunda vuelta el agujero había hecho también una versión más pequeña para su hija pero ese era croc ese era súper así debajo de de pecho se acababa mucho antes del del ombligo y yo no no me siento tan joven como para tejer algo tan corto y llevarlo sin nada abajo así que lo hice más largo lo empecé como tres veces primera vez hice los agujeros en cada segunda vuelta cuando entendí que se me van a juntar en el ombligo lo deshice lo hice otra vez en cada tercera creo o cada cuarta vuelta los agujeros ya no me gustaba como quedaban porque no quedaban quedaban como muy solos los agujeros no quedaban así no sé a mí no me gustó a mí me parecía que no queda bonito así que lo decíste y lo hice por tercera vez ya en mi versión con recto todo recto sin sin ninguna rayas de agujeritos y hice dos franjas de repetición de dibujo en abajo luego el hice eso luego hice la el elástico dos por dos y lo cerré con monté dos puntos y lo cerré con el i-cord de dos puntos así me parece que ha quedado muy bien por lo menos para mí yo lo llevo con mucho más gusto y con mucho más frecuencia que que si hubiera quedado así con con las rayas bien también hice el chan el chan morley de que es patrón de baiba y auto de otra diseñadora letona hice la prueba de patrón ahora mismo les voy a enseñar el chal es así empiezas por por el borde por el pico lo tejes lo tejes lo tejes lo tejes y lo que más me gusta es que los chevrons se ponen en 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 entrelac y queda no sé eso es lo que lo que más me gusta el chal es grande pero no era no era aburrido tejerlo mira qué bonito los los colores no me no me van a nada no es nada si en vez de verde hubiera sido azul sí que lo llevaría pero ahora lo voy a lo voy a llevar a lo voy a regalar a una amiga y luego aquí en el borde donde cambia la hebra baiba hace como una y recoge los puntos y hace una unas vueltas de punto lisa de punto jersey y lo luego con kitchener stitch con kitchener lo lo une y queda muy bonito con ese chal nunca me ha llevado nunca he tenido las ganas de acabar o de no sé porque hay hay veces hay a veces chales que son tan grandes que ya te aburres te aburres como un ostra hasta que lo acabas con este no me ha pasado a lo mejor también porque lo he tejido en verano en mi tierra y era como no sé más más llevadero todo y no sé cómo cambias para hacer las rayas no sé a mí a mí eso me gusta mucho creo que este patrón lo voy a repetir no sé este este invierno a lo mejor con con algo más con algo más azul bien también he tejido friendly box y de son son ya más más egoza pero lo lo he puesto como proyecto acabado aunque ahora mismo no no lo son porque del jersey me han quedado mira solo las mandas lo tejido una vez lo tejía estaba todo acabado lo único que tenía que meter los cabos pero pero lo probé y en la espalda me hacía como un volante bastante feo son ya decía que eso es porque no está bloqueado la verdad que con ahornarlo el jersey mejoró pero no no del todo queda como una una silueta así tipo A y yo no tejía una yo no tejía un jersey con silueta A tejía un box y así que nada lo deshice hasta las mangas como se ve y voy a hacerlo un poquito más distinto y las los cables que van así y que por los que se me hizo también creo el volante atrás los voy no los voy a abrir los voy a seguir con el mismo cable hasta el abajo y a ver a ver qué tal tenía 500 gramos de esta lana que es la que me gusta me gusta mucho como queda como queda tejido es online melange soft melange es algodón con lana me gusta mucho de verdad como como queda queda gordito pero imagino que no dará mucho mucho calor porque tiene 54% de algodón y eso es muchísimo bien no sé si yo hubiera tenido muchas unas tetas copiosas pues el jersey me hubiera quedado muy bien el jersey me gusta mucho de verdad me gusta el me gusta mucho el la sensación que te queda cuando le ves pero no sé o por mi estilo de tejer o por mi cuerpo o por la lana o no sé por qué pero no no me ha quedado bien no me ha quedado bien así que lo voy a deshacer y lo voy a volver a hacer y a ver qué tal me queda y otra cosa que ha acabado son los calcetines aquí se me ha escapado un punto así que tengo que descoser este kitchener y hacerlo otra otra vez son unos calcetines muy básicos que aquí están empezados con el montaje letón que podéis ver en tutorial son como digo unos calcetines muy básicos con el con el elástico retorcido y el elástico se todo 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 este todo la parte de pie delantero está con elástico el talón es un talón reforzado aunque parece que no pero lo es y la lana es lórex de de hippie yarn a ver si no no ve mucho pero tiene un un lurex un hilo de lurex y que que brilla un poquito queda muy muy chulo a mí me gusta este amarillo me encanta bien y eso sí que es todo eso sí que es todo y ahora pasamos a proyectos en proceso como primero he empezado el jersey que es este jersey y luego he puesto parece mucho mejor me encantan las las rayas esas el dibujo ese de arriba bien esto lo tengo de la misma del mismo algodón que peonía lo pero lo tengo con agujas más pequeñas esto lo he tejido con agujas de dos y medio bien probé hice con ese algodón la muestra y se me ha empezó a girar se me empezó a girar entonces decidí que hay que hacer los puntos del derecho y del red y del revés da igual horizontal y vertical y he encontrado esta este patrón el patrón era el patrón era pulmiover se llamaba pero la muestra del patrón era mucho más grande yo tenía no sé 24 puntos creo o algo así el patrón era para 20 empecé al principio dije vale voy a tejer la talla más grande calcule no me acuerdo ya si me ha salido la talla más grande o si ya he salido del tallaje pero empecé a tejer y no solo que los puntos no me daban claro las vueltas tampoco y ya había que pensar demasiado había que calcular así que yo deshice el patrón bueno lo que había hecho según el patrón y empecé a tejer simplemente utilizando el dibujo de canesú pero según mis aumentos según otros o completamente otros aumentos que para que luego me coincidiera todo bien eso lo conseguí luego al dividir al dejar las mangas en espera tenía que calcular porque como veis el dibujo el dibujo cambia y para cuadrar este dibujo del cuerpo ya tenía que tenía que pensar un poco y al final aquí en el costado tengo cuatro cuatro cosas de esas no sé cuatro franjas así de derecho y revés no me parece muy bien el la parte de atrás la parte de atrás he hecho un poquito más grande más larga he hecho las vueltas incompletas aquí en la espalda la verdad que los jerseys sin vueltas incompletas no me van no me van nada se me sube el delantero y no me gusta por ya eso ya por experiencia he tejido los las chaquetas una prueba de patrón de una diseñadora con chaqueta sin vueltas cortas y y he renunciado le he pedido disculpas que no que no vale la pena tejer algo que luego no podrás ni utilizar porque a mí eso me me molesta bien para el jersey el cuerpo ya está el cuerpo ya está hecho solo me faltan las mangas y para las mangas claro otra vez tengo que tengo que calcular así que así que no aún no lo he hecho aunque el jersey ya lo he acabado no sé creo que hace un mes pero aún no me he sentado para calcular cómo se puede hacer las mangas y no las he hecho pronto lo haré pronto lo haré porque tejerlas no es problema para mí no es problema tengo incluso dos preparados ya dos ovillos que voy a tejer las mangas dos a la vez igual que calcetines y se avanza rápido bien otra cosa es esta esto que tejo ahora se llama timbromanía y la diseñadora es julia no sé qué estaba en la revista de pompón en la revista 24 eso sí aquí hay como un no supuestamente había que ver también los las rayos de de agujeritos que vienen pero éstas no se me ven muy bien lo estoy tejiendo con las agujas de tres milímetros con la con la cena doble es así seda doble y aquí hay aquí hay provisional montaje provisional luego luego se hará el elástico no sé por qué lo hace así pero la diseñadora lo escribe y yo lo hago lo hago esta es es una cosa sin pensar mucho sin pensar mucho sin pensar mucho es una cosa que se puede tejer en en el metro o andando aunque andando tienes que ponerla ya en en la axila porque es demasiado larga esta la empecé en letonia porque necesitaba para completar las seis son los seis labores que tenía para para el cal para el cal esta de de acabar las cosas sin acabar bien no me queda nada voy a voy a tejer un par de centímetros de largo y ya ya lo acabo a ver tengo que mirar en el en el patrón como se acaba y yo creo que aquí iba disminuyendo luego se me olvidó luego yo no disminuí y aumente los mismos puntos cuando correspondía los mismos puntos que disminuí así que el número de puntos ya es el mismo y a ver ahora acabar no no me queda mucho la siguiente vez seguro que seguro que podré mostraros ya ha acabado bien otra cosa hago el patrón de la prueba de patrón de de janet nits que es otra diseñadora la etona y así los son es un jersey un jersey de manga larga con bueno las manos son las que me faltan con cables con ochos muy muy bonitos ochos me encanta y me encanta me encanta que las diseñadoras latonas hacen cosas igual igual que las españolas este jersey lo tejo con las agujas de tres milímetros con la lana de hippie yarn la lana se llama puré merino así que es merino super bash azul así que espero que lo lo voy a poner tengo he comprado en total 300 gramos espero que me va que me va a llegar con estos 300 gramos el cuerpo ya está acabado era muy entretenido de tejer sobre todo porque janet teje los cables sin aguja auxiliar teje cambiando el orden de los puntos como yo he tejido toda mi vida así que eso me parecía muy muy chulo y además ella ha grabado un vídeo de cómo hay que hacerlo así que eso me parece súper chulo me parece súper chulo bueno bien si eso es la fecha tope de la prueba es el 10 de octubre y yo creo que voy a acabar perfectamente a tiempo bien otra cosa que empecé es water es el chal de silvia mcfaden son chal triangular aquí no se ve porque el cable es demasiado corto con los dibujos así aquí en la pantalla parece que sí que se ve el ese me parecía que es demasiado lineal que todos los agujeritos quedan en línea así que no pero aquí se ve el medio círculo no sé a lo mejor no lo sigo porque ya ya había pensado en hacer otra cosa con esa lana la lana es de dingo do langos nunca sé pronunciar bien perdóname marta dingo londangos dingo londangos londangos sí de de marta eso la verdad que el contenido de la seda de la lana es súper bueno es 65 super bash merino 20% de seda y 15% de yak la seda es es un single la lana perdón es un single eso quiere decir que es una hebra sin retorcerla con otra solo una me gusta mucho como queda 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 muy muy suave si se ven y se ven los semicírculos si a lo mejor así que no porque ya me parecía que hay que hay que hacer otra cosa pero bien es muy suave es muy azul me gusta mucho el color la madeja la gané en el cal de ranunculus que hizo marta en su grupo de raverly gané una madeja y luego he comprado otra para que para poder hacer algo con él con la lana porque me gustó mucho y eso ya hace mucho había pensado hacer tejer el el chal de de este este chal de water y lo empecé en un arrebato cuando quería empezar algo y no tenía nada en mente mire mi en mis proyectos en cola y digo vale voy a empezar este y estos son todos los proyectos que ahora mismo tengo en mis agujas bien los proyectos futuros futuros voy a tejer el el jersey asado de a mi monology tengo incluso la lana también es un encargo tengo la lana es esta con con el blanco ya se ve que teñido a mano no es lo mismo que teñido a máquina que estos dos colores no tienen tanta diferencia en realidad como aquí en que se ven en la pantalla pero son diferentes y que no es lo mismo pero luego los intercalas y no queda no queda ninguna ninguna marca parece que la lana es así además yo no tengo nunca ningún problema con intercalar aquí tejo habitualmente tengo una vuelta de un ovillo y otra de otro aquí se ve que aquí se acaban los dos y no hay ninguna marca no hay ninguna marca no se ve donde lo único que que los primeros puntos del principio de vuelta he apretado más que los demás pero eso luego se al armar lo se va así que no no pasa nada esa esa es lana de hippie yarns otra vez es un merino silk ya son ochenta por ciento de lana de merino y veinte por ciento de seda es un fingering con cuatrocientos metros en cien gramos y me gusta me gusta mucho el color bien y ya lo ya lo he hecho una vez y voy a repetirlo pero más grande para más contorno de pecho otra cosa que tengo que hacer tengo que hacer sí o sí hasta el final de hasta el final de año pero no final final sino hasta el siguiente agosto es el cárcel 3 de valentina bogdanova que quiero tejer para mí para mi hija pequeña que cumple los años en agosto así que ese vestidito pide las agujas de tres milímetros pero la muestra es 28 puntos en 10 centímetros y para mí 28 puntos en 10 centímetros salen con las de dos y medio o los son y la lana ya la tengo no sé dónde no puedo encontrar la tenía es un lino que ya lo he mostrado es un lino que retorcido yo misma de varios los cabos de lino haciendo una bajo play y he hecho un degradado de color que va de más clarito o más oscuro bien gracias a sonia desmadejada que pone sus retos en raverly he aprendido de ponerlos las fechas para para mis proyectos en cola así que eso eso me parece muy bien y hasta hasta él hasta el agosto que viene tengo que acabarlo bien mis compras mis compras esta vez han sido bastante aquí la primera he comprado pompón magazine es el número 30 en todos los en todas las revistas habitualmente me gusta una una cosa que esta vez que esta vez es astragal un jersey así a mí me encanta yo lo tejería más ceñido menos croc y y me encanta me encanta sobre todo el dibujo ese de camisón y con las mangas más largas supuestamente pero hasta que lo tejeré pasará tiempo bien la verdad que nada más de lo que está en la revista ningún que este es el único patrón que sí que tejería me gusta mucho cuando recibo un patrón me gusta mucho ojearlo y leer lo que está escrito no sólo los patrones sino leer leer bien esa es una cosa otra cosa es hippie yarn por merino que he comprado para él para para el proyecto de janete o para este jersey de trenzas el jersey ya está hecho ya otra cosa que he comprado son los bloqueadores de calcetines pero esto estos son están hechos en letonia y puedes sacar y ponerlos más grandes y aún más grandes estos van de 36 a 41 así me parece muy chulo y aquí hay un gancho que también se puede quitar y se puede poner en su sitio he comprado la talla M que es de 36 a 41 la talla M que es de 30 a 45 cm y la talla M que es de 35 cm y p El T16 ha comprado todos los lados para estar ellas también ese S y XS es de 30 a 35 cm y XS es de 25 a 29 cm y la fighters te da 5 xs de 35 cm y laakность y la 4X paraieltúa y la cámara en las xs de 35 a 29 m y lauras de 0. Ahora voy a hacer los 9 y 2cc y la mostra 2, 라� es que también no sólo puedes sacar el pie más largo sino que también varía el ancho de calcetín si cogemos un pequeño un xs y un l así que que varía el número incluso entre n y l varía el ancho de calcetín eso me parece muy bien porque he visto también que las chicas han comprado los bloqueadores o formadores de calcetines que están hechos en en ucrania pero que sólo que sólo se alargaba el pie que no sé vale que era un formador de 36 creo que hasta 40 y no sé 43 o 45 y no cambiaba el ancho de calcetín a mí me parece muy muy bien que eso es sólo cambie esta marca es una marca letona que los son los he pedido en letonia aquí abajo también nos pondré si tenéis la gana de de comprar comprarlos y no llevo comisión qué más os quería él es contra chapá pero están tratado así que no con la humedad no le pasa nada está tratado bien también otra cosa que he comprado pero eso ya como más para las chicas del taller he comprado muchos marcadores de inés este es uno de ellos son súper bonitas son los mismos marcadores que os ha mostrado la vez anterior estos son con con la camilla y los otros con con carabina o marca marcadores de progreso bien también he comprado en aliexpress el lino un medio kilo de lino que eso sí son tres tres hebritos no están están simplemente obvias juntas no sin ninguna torsión sin nada y también he comprado en en una tienda estonia la seda que aquí parece que hay bastante diferencia de color pero yo lo he pensado poner juntos para tejer la seda con con el lino y no no se nota nada la diferencia de color como que se se disminuye no no existe muy bien muy muy bonito a ver si salgo un poco de los azules este color me gusta bastante que es como una no sé color color ciruelo y a ver si si tejo algo de eso y salgo un poco de los azules bien ya el tiempo se me ha acabado tengo que ir a por mis hijos al colegio así que os digo hasta el huevo e e e e e e e e e